...con personal de la de Vincli, con un grupo de inteligencia para que no se suscite ninguna novena en Cajamarca, ¿no? Sin descuidar el día a día. Sí, sin descuidar. Tengo gente ahorita desplazada en los centros comerciales, todo eso, para poder ver el orden, la tranquilidad. General, disculpe, los cajamarquinos se preguntan si es que existe ahorita el toque de queda a partir de las 11 de la noche. Esa es la pregunta que todos se hacen. Claro, sí, continúa. O sea, sigue la norma vigente que a partir de las 11 de la noche continúa el toque de queda. Y lo están cumpliendo. En estos días que ha habido manifestaciones, han hecho su homicidio y han terminado nueve, nueve y media, han terminado y se han retirado su homicidio. Hoy día también pienso que va a ser lo mismo, ¿no? Se están respetando. De presentarse algún acto vandálico, violento, de repente algún desmanque, ¿ustedes cómo van a proceder? Sí, yo tengo gente desplazada, de grupo Eterna, tengo desplazada gente de inteligencia para evitar cualquier, digamos, cualquier infiltración, ¿no? Hay gente que se aprovecha de la movilización para hacer un delito, ¿no? En Lima hemos visto que a unos cajeros forzaron. Entonces, eso de acá hemos previsto, ¿no? Si hubiera algún desmán de esa gente, ¿no? O sea, de uno, dos, o no sé, no es de toda la gente, ¿no? Hemos visto acá la gente cómo ha salido, son gente de pobladores de acá, de hogares, ¿no? Respetables. Entonces, lo que queremos es que algunos delincuentes que se aprovechan de eso, ¿no? Estamos tras eso, pero felizmente todo está tranquilo hasta ahora, ¿no? ¿Tiene conocimiento si hay... En el interior de la región, ¿cuál es hasta el momento, en las provincias? Sí, mire, en Jaén ha habido un promedio más o menos de 300 personas se han movilizado, en Chota ha habido 200 personas, en Cutervo también ya terminó la movilización en Cutervo, todo ha sido en forma pacífica, felizmente, no se ha presentado hasta el momento, no se ha presentado ninguna novedad en ninguna manifestación de ninguna provincia, ¿no? ¿Tiene conocimiento si van a continuar estas marchas en día de enero? Eso, al parecer, ¿no? Depende de los de la población, de los jóvenes, pero parece que sí, pero creo que el día de mañana parece que no va a haber, porque todos van a dedicar a ver el partido, ¿no?, de la selección. ¿Que no va a dar su escobor, general? Dios quiera, Dios quiera que sea un mejor hablado de nuestro país, ¿no? Así es. ¿Continuará igual los operativos este fin de semana que se viene? ¿Estamos en emergencia sanitaria? Sí, justo me he reunido con los señores oficiales para no bajar la guardia, ¿no? Inclusive acá también hemos dispuesto de que, en lo posible, estudiar megáfonos para poder invocarles que respeten el distanciamiento, ¿no? Y use la mascarilla. Vamos a continuar con los objetivos policiales. Aprovecho para pedir a la población que, por favor, yo comprendo las manifestaciones, comprendo el reclamo, pero no bajemos la guardia. La pandemia continúa acá en nuestro país, en nuestro Cajamarca. Ahora ya con nuevo, ministro, las disposiciones nacionales inmediatas, ¿cuáles han sido, general? Las disposiciones han sido que prestemos la garantía del caso sin caer en provocaciones y que no se desarrollen los eventos en forma pacífica, ¿no? Y cualquier, de repente, hecho de algunas personas que quieran alterar, poder neutralizarse en caso hubiera, ¿no? Pero felirmente acá, en Cajamarca, hasta la fecha no se ha dado y todo está en forma pacífica, ¿no? Gracias. Las relaciones del general Luis Fernando Cacho Roncal, justamente acompañado de algunos efectivos y a la espera de los manifestantes quienes siguen recorriendo las calles de Cajamarca y terminarán nuevamente aquí en la Plaza de Armas. Regresamos con más en cualquier momento. Gracias.